No, hemos logrado en un intento y agradecemos al presidente de la Confederación de Empresarios Privados, el licenciado Nostas, que nos ha proporcionado el estudio. Pero hay bastantes variables que necesitamos conciliar. Primero, el estudio se hace en una serie del 2000 al 2014, cuatro años. Primero, se toma datos del CETLA, entre las variables importantes que observa la aduana. No podemos hacer una comparación de cuatro años versus lo que ya ha pasado hace tiempo. Estamos hablando dos años de rezago. ¿Por qué le digo esto? Primero, nosotros tenemos ya aduanas integradas a nivel nacional con todos los países, incluyendo Guajara, Guayara, Medina, que es la última que hemos tenido el encuentro con el homólogo Brasil y vamos a hacer operativos este año programados cuatro, entre aguas, con la receita. Se prevé la posibilidad de abrir algunos puntos efectivamente por el tema de tráfico fronterizo con Brasil. Pero eso obviamente se tiene que tratar a nivel de Cancillería, no tanto a nivel de la aduana. Por otro lado, está Tema Chile, sí, mantenemos los puntos fronterizos, las aduanas integradas. Entonces, no se ha tomado ese contexto. ¿Cuál hacía el análisis de él? Que también nosotros lo utilizamos, pero las variables son distintas. Ellos dicen, con razón, los 2 mil millones provienen de la zona franca de Iquique. Y es que Chile tiene una política favorable a ellos, desfavorable para nosotros y para los otros países, donde hace la nacionalización, por ejemplo, ropa usada y lo que son vehículos indocumentados, indiscriminadamente. No tiene la capacidad, digo, ni tampoco la buena voluntad de decir, sí, le estoy poniendo términos globales para que todo el mundo nos entienda. Si son mil habitantes, ¿por qué tendría que nacionalizar 100 mil vehículos? O sea, que están prohibidos en el país vecino. Ese es uno de nuestros principales problemas. O sea, Chile no cumple con los compromisos y las normas que, en acuerdo con Bolivia, debería de hacer. En realidad, debería ser. No le afecta y, bueno... No, no le interesa, porque a él les importa, es una recaudación interna de la zona 15 de Iquique. Los empresarios privados dicen, es producto de lo que es la importación y en la aportación, la diferencia se traduce en contrabando. La aduana nacional no está de acuerdo. ¿Por qué? En una operación aduanera, usted puede en un momento determinado solicitar la reexportación. Sí, por efectos de que le han observado CENASAC, el CENASA, un montón de elementos. ¿Qué nosotros tomamos como aduana? Los datos entre aduanas, que es lo más certero. O sea, cuánto hay de tránsitos no arriba, decir que no habrían ingresos, no hay cero, por el tema de las aduanas integradas. Y otros elementos como flujos y tránsitos. De alguna manera, ellos toman los datos de la población en estas dos secciones. La aduana toma, pero toma con parámetros, por ejemplo, consumo de luz, consumo de agua, número de habitantes. O sea, las variables son otras. Entonces, ¿cuánto de acuerdo a los estudios de la aduana? Nosotros hemos llegado a unos 500. 500 millones de dólares. Claro, para una sola gestión, ¿cierto? Porque si vamos sumando, tal vez podríamos igualar. Pero yo creo que la idea no es la crítica. La idea es el consenso. La idea es con el sector empresarial que nos sentemos. Yo la próxima semana lo estoy invitando a una mesa técnica para decirle a ver qué variables tú tienes, qué variables yo tengo. Yo te digo, estas son mis variables, estas son mis diferencias y no con el ánimo de justificar a nadie. Si no, tenemos que avanzar en tratar de proponer una herramienta que realmente sirva, no tan solo al Estado como Estado, sino más bien deberíamos pensar en una herramienta que sirva a todos. Porque nosotros, por ejemplo, hacemos una estatística de los productos más sensibles por observación en frontera. Ellos toman datos estadísticos, ¿no? Entonces, hay que consensuar, hay que ver las variables y del análisis que resultamos, bueno, tenemos que llegar a un consenso. Ahora, Presidenta, para luchar, para ahogar al contrabando en nuestro país, también se necesita, aparte de las funciones que cumple la aduana, se necesita también el apoyo de los pobladores, de las autoridades de los distintos municipios y poblaciones, sobre todo aquellas que son poblaciones conflictivas de contrabando, como es el caso de Sabaya, por ejemplo, donde la aduana nacional tuvo que incluso iniciar un proceso contra el alcalde de esta población, justamente por una falta de apoyo. ¿En qué situación está este proceso? Todavía está en manos del Ministerio Público, sí, pero de aquello ha tenido un efecto positivo, interesante. Estamos hablando de las 18 provincias de Santa Cruz, Comarapas, Amaipata, entre las que están. Ellos se han comprometido, y tenemos que hacer una evaluación este mes, a que ya no iban a haber ferias de venta de vehículos indocumentados, por la experiencia que se tuvo en Sabaya. Ellos dijeron, no, no queremos una intervención, no queremos problemas, así es que los mandaremos más allá, más acá, etc. Vamos a hacer una evaluación previo al análisis de inteligencia de la aduana, porque ahora usted no sabe quién es quién. Tenemos nuestra gente que son civiles, junto con el Ejército y también con el Control Operativo Aduanero, que están en labores de inteligencia. Ahora, ¿cómo está organizada toda esa estructura de control, esa estructura operativa de afronte al contrabando? ¿Qué medios tecnológicos tienen? ¿Cómo se ha fortalecido esta tarea en los últimos años? En realidad, es un poco el sentimiento de la administración aduanera del país. Nosotros estamos peleando con lo que tenemos. ¿Cómo se ha reforzado el tema de lucha contra el contrabando? Primero, un control operativo aduanero, que si bien tenía el control y sigue teniendo controles, sin embargo, ¿dónde se fallaba? Y donde, como ve, el tema del contrabando es un monstruo que va cambiando de cara, de faz, trata de meterse igual y de distintas maneras. Lo que hemos visto en Cochabamba es solo un ejemplo. Y el tema de los vehículos que son turísticos, donde se ha vulnerado, se ha, prácticamente se ha alterado incluso, y se ha, si usted quiere, de alguna manera, se ha escaneado, esa es la palabra correcta, el propio formulario que da entre la Argentina y Bolivia por el sistema Indira. Han entrado a ese tipo de vehículos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tratamos de trabajar con el COA, pero el control operativo aduanero muchas veces dejaba pasar muchas cosas por falta de conocimiento. No hay más que el aduanero que tiene la expertisa de saber si un documento es legal o es ilegal. Si está clonado, exacto, clonado o no. Tenemos la posibilidad de ingreso a las bases de datos, que están absolutamente controlados porque cada uno de ellos tiene un password. Entonces, se procede con la unidad anticorrupción, o sea, porque todos nos tenemos que controlar. Claro. Ten arrastreo, quién ingresa y cómo ingresa a las bases. Un poco el celo de la aduana fue en su momento darles determinados passwords a oficiales, etc. que estaban muy de paso, que no son parte de lo que es la propia aduana. Ahora tenemos alrededor de 120 funcionarios sacrificados de la propia administración. ¿Cuántos tengo en frontera, si usted me pregunta? Es una petición de informes. Estoy mirando un poco. Son 830 aproximadamente en frontera. Pero, en este momento, la fuerza coercitiva de los aduaneros está alrededor de unos 130, con un coordinador y con coordinadores regionales. Ellos salen en las vagonetas acompañados del ejército, con instructores del ejército, y las labores como este tema de seguimientos, temas a bay, etc., pues se trabajó con niveles de inteligencia de un Estado mayor, conformado por el ejército y la aduana nacional, donde sabemos dividir dos cosas. Una cosa es inteligencia y otra cosa es la operación, para que no se contamine por el tema de fuga de información. En este periodo creemos que hemos avanzado bastante en estos temas. Y, de hecho, le puedo decir que la gente de la aduana ahora sabe, y tiene su propio uniforme, etc., para poder intervenir, ver los camiones, etc. Creo que en este momento estamos con mucha adrenalina. Se ha cuidado los detalles, porque sí se tuvo una experiencia negativa en la aduana hace años, con lo que fue el URBA. Así es. Entonces, no queremos reeditar esto. Por eso la Unidad Anticorrupción ingresa, está ingresando ya, vamos a terminar el último paso para mandar a México a nuestros funcionarios, porque se va a generar un departamento de poligrafistas, los cuales van a someter al polígrafo a los aduaneros, y México viene a nosotros a tomarnos las pruebas. Todo el personal ejecutivo, incluyendo a la presidenta de la aduana. ¿Así cuánto que se hace eso? Estamos ya en lo último, que es el proceso de valoración del personal, dado un perfil necesario. En un comienzo pensábamos que deberían ser psicólogos, sin embargo, nos han dicho que México que no es necesario. Entonces, tenemos algunos perfiles psicológicos, personales, que puedan acreditarlos. Yo considero que esto ya tendría que estar implementado hasta febrero.